¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? Pues alzar el vuelo, luchar solo un instante y sentir lo que es el cielo El tiempo no es el tiempo y solo tú has de esperar Si tu corazón no lucha, tú no podrás avanzar Hacia el presente, que la vida da sentido Todos tienen su lugar en un mundo de afligidos Y no te atrevas a desperdiciar el tiempo Dale un sentido a tu universo como lo encontré en mis versos Yo sé que cuesta si no pregúntame a mí Yo sé lo que es sentir, sufrir y no saber del existir Pero el tiempo realmente no me sanó Me sane a mí mismo con la fuerza del corazón Con la fuerza del corazón No lo intentes, hazlo Mi universo se forma en el tiempo que yo elegí Sin pretextos, seguir adelante siendo un ser feliz Mi universo se forma en el tiempo que yo elegí Sin pretextos, seguir adelante siendo un ser feliz Siendo un ser feliz Siendo un ser feliz Urán Sufrir y juicio Sin pretextos, seguir adelante siendo un ser feliz Ufana El amor Sufrir yujjielo Los fatheres ��는